Para esta edición hemos elegido como título de la exposición Colors for Valencia 2022 porque tenemos como idea principal la capitalidad de Valencia como capital mundial del diseño en el año 2022. Entonces este ha sido un poco nuestro punto de arranque, el inicio para buscar esas ideas que mejor plasmen ese concepto de capitalidad mundial del diseño. Uno de los puntos que sí que se valora a la hora de puntuar para el premio es que sea continuo, que lo puedas colocar en diferentes sitios, tanto paredes como suelos, y que llegue un momento en que se pueda fabricar y poner en un catálogo para que se forme parte de todo nuestro producto. Hemos presentado una pieza que se llama NAO y que toma como inspiración el Centro de Innovación Cultural de las Naves, que es un centro que cumple con los objetivos de la candidatura de Valencia como capital mundial del diseño. Desarrollamos la pieza para su sala de exposiciones. Es una pieza que de alguna forma simboliza el objetivo que tiene el centro de mejorar la vida de las personas a través de los distintos proyectos que simbolizan las líneas que envuelven a lo que es el centro del azulejo. Nuestra pieza quiere buscar mucho ese concepto de resiliencia, de recuperarse de circunstancias adversas y presentar unas formas que emulan un poco las hélices del ADN, porque a fin de cuentas eso es lo que nos caracteriza, lo que suceda lo que sucede a nuestro alrededor, tan presente en la situación actual que estamos viviendo, es lo que nos define y lo que se va a mantener, lo que nos va a hacer salir adelante. Gracias por ver el video.